Para que él fuera feliz, para que no dudara en volver a casa, desperdicié mi vida. ¡Qué estúpida fui! No seas injusta contigo misma. Ahora te das cuenta de lo fuerte que puede ser. ¿De verdad lo cree? No lo creo, es verdad. Mira, solo te estoy guiando. Estás viviendo, explorando. ¡Señor Bora! ¡Señor Bora, espere! Disculpeme, por favor. Pero el doctor tomó mis pertenencias sin preguntarme. Es un mal momento. La esperaré a la misma hora la próxima semana. Lamento todo esto. No, no pasa nada, de verdad. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hiciste tú? ¿Dónde están mis pertenencias? ¿Cuántas veces te dije que te quedarías conmigo? Me obligaste a esto. Me lo dijiste, ¿pero lo acepté? Eran puras cosas antiguas. Y sigues con eso. ¿Qué te importa si lo son? Tal vez me gusten. Tal vez para mí son de mucho valor. Ah, ya entiendo. Está bien. Desapareces las cosas que te hacen recordar, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Cierra la boca! No quieres verlas, porque recuerdas quién eres realmente. Y por supuesto no te gusta. Pero tienes razón. Yo haría lo mismo. Alquilar unas oficinas muy elegantes. No sé, también usaría ropa cara. Dime algo, ¿realmente te hacen olvidar quién eres? ¿Eh? Lo haré también y... veré... si el dinero borra la memoria. Está bien. ¿Estás aliviado, Bora? ¿Ya terminaste? Toma esto. También esto. ¿Qué es eso? La tarjeta de mi tienda habitual. Esta es mi tarjeta. Sin límite. Ve y compra cosas adecuadas para ti. Si dices que el señor Tailand te mandó, correrán tras de ti. Anda. Muchas gracias. Ay, cariño, me siento aliviada cuando hablo contigo, porque mi hermano nunca se atreve a decir nada. No te preocupes, Fesa. Todo va a estar bien. Ay, en verdad, qué alivio. Todos mis chakras se abren a la vez y eso es gracias a ti. Pero voy a pedirte una pequeña cosa. Por supuesto, dime. Quiero organizar una cena familiar. Necesito tu ayuda en todo. Si me ayudas con esto, me harás muy feliz. Si esto es lo que quieres, Tailand, claro. ¿Y qué tal si cenamos en nuestra casa? Así será una cena familiar. Me gusta la idea. Entonces voy a ir ahora y empezar con los preparativos. No, 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 no te molestes. Me voy. Bye. Adiós. Ah, eso es bueno. Muy bien hecho. Gasta, gasta. No hay límite para ti. Gasta. Gasta. Uf. No hay límite para ti. No hay límite para ti. Gracias por ver el video.